Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como el viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo buscando sin cesar Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla Te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Tener esta mariposa en una jaula de oro Dejar la puerta abierta para verla así volar Correrla por el campo tratando de agarrarla Y llamarla en voz alta pero ella igual se va Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, feliz, felicidad Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, un poquito, yo me he perdido Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, yo me he perdido Que al poco tiempo, para siempre lo perdí No me besas, no me besas Y me extrañas, y hasta a veces he pensado que me engañas, no haces nada por tenerme, de esa forma sé que pronto has de perderme. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera, y me haces sufrir, y me haces llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Nos hablamos por costumbre, de esa forma mucho más nos alejamos. No me dices, más te quiero, aunque sabes que de amor por ti me muero. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera, y me haces sufrir, y me haces llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Porque mañana te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Que fue todo mi mundo, y en las tinieblas me perderé, como un vagabundo. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir. Yo no sé cómo pretendes que te espera, y me haces sufrir, con tu falso amor. Ayer leí tu carta Tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron No pude leer más Lloré como un gran niño Lloré, sí, de rabia y dolor De rabia porque te burraste Y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Serás como un recuerdo Con algo de miel y de hiel Serás como una nube Porque yo sé que no volverás 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 Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una palabra en libertad Ya nada, ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a mí Apróntate a mí Apróntate a mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate que yo fui A veces el amor es cruel Y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Aprócate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará, tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Aprócate a vivir, olvídate de mi, olvida que yo fui tu ayer Aprócate a elegir, con quien lo vas a hacer, con quien dormir y amanecer Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Aprócate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel Aprócate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel Aprócate a elegir, con quien lo vas a hacer, con quien dormir y amanecer Aprócate a elegir, con quien dormir y amanecer Aprócate a vivir, olvídate de mi, olvídate de mi, olvídate de mi Muy cerca, desvuelta la cara, me duele mi vida. Me duele los lunes, los jueves, si hay solos, si llueve, me duele también. Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas, por otro querer. Me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder. Ay, me duele no ser nada para ti. Ay, me duele no me trates, me trates así. Ay, me duele, quiero gritar mi dolor. Ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Ay, me duele, el dolor es intenso, y si más te pienso, más quiero llorar. Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas, por otro querer. Ay, me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder. Ay, me duele, no me trates, me trates así. Ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Ay, me duele, ya regresa, regresa, regresa mi amor. Ay, me duele saber que te quiero, saber que te espero, me duele perder. Ay, me duele, no ser nada para ti Ay, me duele, no me trates, me trates así Ay, me duele, quiero gritar mi dolor Ay, me duele, ya regresa, eres otro amor Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Que tal mi amor Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Del feliz año pasado Cuando tocábamos El cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el infierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Qué tal Mi amor Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime Dime quién es Que con cariño Mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Del feliz año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el infierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Del feliz año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Cuando reías Otra vez, volvimos a abrazarnos, volvimos a encontrarnos Te acaricié tu pelo, juntamos con cariño, la tierra con el cielo Detuvimos el tiempo, con nuestro amor profundo Y así por un instante, el mundo fue de dos, de dos Este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a encontrar, tú y yo Y este mundo fue de dos, las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a abrazar Otra vez, juntamos nuestras manos Otra vez, nos cobijó el verano Volvimos a encontrarnos, te acaricié tu pelo Contamos con cariño, la tierra con el cielo Detuvimos el tiempo, con nuestro amor profundo Y así por un instante, el mundo fue de dos, de dos Este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a encontrar, tú y yo Y este mundo que fue de dos, las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a abrazar, la 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 El mundo fue de dos El mundo fue de dos El mundo fue de dos Esta noche estoy pensando, si volvieras Que distinto sería todo para mí Retraerías a mis días primaveras Que hace un tiempo con tu amor ya la perdí Ahora mismo correría a buscarte Para darte lo que queda aún en mí Si supieras donde podría encontrarte Al instante estaría junto a ti Esta noche estoy pensando, que te quiero y que llorando No podré vivir Esta noche estoy pensando, que te amo y te extrañando No puedo seguir No puedo seguir así Muchas cosas van cruzando por mi mente Muchas cosas que quedaron del ayer Junto al beso del adiós está latente La ilusión que junto a mí has de volver Esta noche estoy pensando, que te quiero y que llorando No podré vivir Esta noche estoy pensando, que te quiero y que llorando No podré vivir Esta noche estoy pensando, que te quiero y que llorando No podré vivir El sol sobre mi cama Entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Fábula de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre le creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Mi vida ya no es vida, yo no sé qué voy a hacer Rogando a Dios le pido me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Fábula de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer La 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 Auténtico Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto a miel Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Auténtico Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto a mí Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de hacer Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de amarte Si no te convence Vivir para mí Si no estás segura Que sientes cariño Si quieres pensar Lo puedes pensar Lo puedes pensar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no O no O me voy o me quedo Me das todo o nada Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejí De ti Sin saber Por qué Yo la dejé Sola frente al mar Sola frente al mar Bajo el cielo Azul De Puerto Mil violines Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, no Te vayas No te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Hoy me alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt. La 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 Pasarán las horas, pasarán los años 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 Pasarán los años Pasarán las horas, pasarán los años Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años Pasarán las horas, pasarán los años Pasarán la vida Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú me beses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das jamás tu mano para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Si en esta vida no te dejaré de amar Ayer cuando pasaste Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das jamás tu mano para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Cómo borrar en estas páginas del alma A aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer Perdió la calma Y la esperanza Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cual un mensaje De mi pena Y sobre la arena Yo escribí Yo escribí Te amo Amor Y el viento es mi voz Diciéndote Diciéndote Mi gris adiós Te amo, amor Amor En la arena yo escribí Amor Y ese viento hoy Mi canción Mi canción de soledad Mi canción de soledad Mi canción de soledad Mi canción de soledad Al pensar Al pensar que el mar Lo borraría Lo borraría Lo borraría Mi canción de soledad Mi canción de soledad Que a nuestro gran amor Que a nuestro gran amor Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando Llorando mi dolor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das Jamás tu mano para andar Cómo aceptar frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das Jamás tu mano para andar Cómo aceptar frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré de amar Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer Perdió la calma Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto Cómo salir del laberinto En qué camino Si no me das Jamás tu mano Para andar Cómo aceptar Frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Es una historia Que prefiero callar Mas no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso En el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama Con tanta pasión Se siente dueña De mi corazón Todos sus sueños Son tonta ilusión Que no llegan A lograr mi amor Ese silencio Esa amargura No tendrá cura No tendrá cura jamás El desengaño Lo hará sufrir Lo hará sufrir Pero se resignará El desengaño Da mucho dolor Pero quizás A veces lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré Es una pena Que no la pueda amar Es una pena Es una pena La verdad La verdad La verdad La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré La 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 ¿Por qué me llamaste? Si todo ha pasado Si a él le juraste Y me has olvidado Y otra vez Te besé Como ayer ¿Por qué me llamaste? No tuvo sentido Tenerte en mis brazos Si a él le has mentido Y otra vez Te entregué Mi amor Lo de ayer Tan solo fue un error Tal vez Por culpa del amor Lo de ayer No lo podré olvidar Jamás Jamás Te dejaré de amar Y otra vez Te entregué Y amor Y amor Lo de ayer Tan solo fue un error Tal vez Por culpa del amor Por culpa del amor Lo de ayer No lo podré olvidar No lo podré olvidar No lo podré olvidar Jamás Jamás Te dejaré de amar Lo de ayer Tan solo fue un error Tan solo fue un error Tal vez Por culpa del amor Yo fui quien tuvo la culpa De quererte De quererte así Por haberte amado tanto Sé que te perdí Y hoy que estás lejos Sufro por ti Quiero tenerte Quiero tenerte Muy cerca de mí Sálvame los días Por favor Siento que me falta Tan solo con eso Regresa Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón Amanece y anochece Siempre sin razón Días que se me amontonan En el corazón Porque te quiero Porque no estás Porque te extraño Cada día más Sálvame los días Por favor Que parece noche Sin tu amor Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días Por favor Siento que me falta Tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón Sálvame los días Por favor Que parece noche Sin tu amor Y con tu regreso Sálvame los días